Porque ustedes lo pidieron, hoy les traigo este tutorial rapidito. A la izquierda un boceto rápido y simple de las formas más grandes del mar. A simple vista, lo que mis ojos ven, pongo manchones más oscuros y más claros interpretando la foto de referencia que estuve utilizando. La tercera capa es para reafirmar las sombras y las partes más oscuras. Buscando las pequeñas sombras más chiquitas, digamos. Siempre, siempre las que más se va notando. Y el reto más fuerte es en las últimas partes, porque ahí empiezo a notar el movimiento, empiezo a añadir luces, ahí es la parte en donde tengo que observar los pequeños detalles, las formas más chiquitas que le van a ir dando más sentido al movimiento de este mar. Las técnicas que estoy utilizando para este mar, que se repiten constantemente en todas las etapas del proceso de este paisaje, son difuminados, trabajar en capas y más y más difuminados. Porque recuerden que para que esto se note y se sienta bien bonito, tienen que estar bien difuminados esos nuevos colores que estamos integrando o esas capas que estamos colocando. Por último, los pinceles que estoy utilizando son sintéticos. He estado utilizando un pincel chato, número 4 y 12. Para detalles más pequeños, un liner. Y mi paleta de colores surgió a partir del azul, el blanco y negro. Estoy utilizando acrílicos, el decorativo, el más barato. Bueno, no tan barato. Y estoy pintando sobre un lienzo. Y recuerden que utilizar una foto de referencia es para guiarse de las formas más grandes, medianas y un poco más pequeñas. Hay otras que son más diminutas, que no nos va a salir exactamente igual. Pero se aprende un montón. Así que, aunque usemos una foto de referencia, no es para que nos salga exactamente igual y mucho menos para compararnos. Si recién estás empezando, por favor, no te compares. Al principio es un poco frustrante. Incluso a mí me costó un poco aceptar que se ve bonito y me cuesta. Pero sigan practicando, que mientras más practiquen, más fácil va a ser. Si este video te gustó, dale like.